Bueno amigos, ante todo, primero, feliz 2015. Segundo, mil disculpas porque los dejé con el tutorial de la gotita a medio hacer. En realidad yo tampoco lo pude terminar porque mi esposo tuvo un accidente de trabajo. Y lo enyesaron desde los pies, desde los dedos de los pies, perdón, hasta la nalga casi. Ustedes sabrán lo difícil que es movilizarse en ese sentido. Yo tenía que ayudarlo en todo, para ir al baño, para salir afuera, para bañarse. Yo iba con él y mi hijo más chico, y mi hijo más chico estaba estudiando para los exámenes, justo. Y bueno, no festejamos tampoco porque no hubo deseos de festejar las fiestas, solo agradecer la Navidad a Dios. Y bueno, les quería pedir otra vez mil disculpas por ese tema, ¿no? Porque la verdad que los tuve que dejar, pero ni yo pude terminar ese proyecto. Pero quería decirles, contarles, que a partir de la semana que viene, empiezo con tutoriales. Entonces, les quiero decir que voy a mostrarles los materiales que vamos a necesitar. Espero que estén contentos. Les pido mil disculpas de vueltas a mis suscriptores. Y si por casualidad llegan a este video, y les gusta mi canal, suscríbanse y denme en dedito arriba. Ahora yo les voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar durante el año. Voy a dar vuelta la cámara, permiso. Bueno, acá yo tengo lana fina, sintética, que parece que puede ser, que es como para tejer cosas, ropita de bebé. Después, acá tengo lana fina, que es como para tejer gorritos, abriguitos. Tengo esta lana fantasía, este hilo, perdón, fantasía, que es un sintético también. Estos dos también son sintéticos. Después tengo este otro sintético fantasía. Tengo hilo de algodón, el cual utilizaremos para, según la, lo que, el proyecto que vamos a hacer. Acá tengo este hilo también, fantasía, de anet, de círculo. Tengo verde y rojo. Hay lisos también. Pero les quería decir que hay hilo sintético, porque parece, ustedes lo ven así, pero, dice hilo, pero si lo ven bien, parece como si fuera una lana. Por eso esto es hilo sintético. Después está el hilo de algodón, que si ustedes lo ven bien, el hilo no brilla. Este es hilo de algodón. Hay varios colores también. Después tenemos este sintético fantasía. Es una especie de, de, de lana, entre lana y, es finita, es, 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 entre lana y, hilo, una cosa así, porque es, este, fin, muy, como podría decirles. Suave al tacto, pero no es ni grueso ni fino, y ustedes la aprietan y parece que encogiera un poquito. Bueno, después tengo acá, tijeras, tengo una tijera, tengo una, un corta hilo, que sirve cualquiera de los dos, cualquier, cualquier, este, elemento que corte. Después tengo agujas laneras, yo tengo, tengo esta grande, que tiene punta. Después tengo estas otras dos, que son, este, se les llama agujas lanera, y son de punta roma, no tienen punta. Hay más gruesas, más finas, con hojales más grandes, con hojales más chicos. Después, para marcar, esto, para, las agujas, para terminar los trabajos, o esconder lanitas. Después, para marcar carreras, o, 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 otro dibujo que queramos hacer, o algo, tengo estos alfileres, que son de cabeza. Si, si no, después tengo, estos ganchitos, que son los que, cuando se rompen los broches de ropa, de madera, y queda esto, yo los guardo, y los utilizo también para marcar. También venden marcadores de hilos, y de, que son de plástico, este, pero yo, para que ustedes no compren, también, les, les, les ofrezco este, los materiales que hayan en casa. Este, también puede ser el filete de gancho, de las otras, pero yo acá en este momento no tengo ninguna. Puede ser un pedacito de lana, un trocito de lana, que corten y lo, lo, y lo marquen también. Este, puede ser un pedacito de, de, de nylon, así, más o menos, de bolsa de nylon, cualquier bolsa que ustedes tengan, o un trozo de, 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 de algo que ustedes no utilicen, bolsa de nylon, cualquier cosa para poder marcarlo, ¿no? Pero, yo lo que les quiero, este, recomendar, es que no compren nada, a no ser el, el material, o, gancho, o lanas que precisen, ¿no? Pero de estas cosas así, no conviene comprar. Bueno, todo lo que podamos reciclar, mejor. Acá tengo varios ganchos. Tengo este, que acá dice número 9. Es grande. Después tengo otros más acá. Este dice 10, y ven que ya, este dice 10, pero ya ven que es más finito que este, que dice 9, porque es, según la marca, a ver si lo puedo poner de costado. A ver un momentito. Es, según la marca, ¿vieron? El dice 9, y el finito dice 10, pero es mucho más finito que el, que el beige es mucho más finito que el gris. Este, después tengo agujas, crochet, de crochet o gancho, como se llaman en algunos lugares. Estas que son 0, esta es 10, por ejemplo, y es bien finita, porque era de, es de, de metal. Dicen que las de metal vienen distintas, no sé, ¿vieron? Esperá que ahora la puedo ubicar. Ahí está la cámara. Bueno. Ahí. Este, esta es bien finita, no se ve bien, no sé, no la puedo ubicar bien. Pero es bien finita. Yo acá le hice un manguito de, de porcelana fría para poder ubicar. Dice 10 y es bien finita. Y vieron que, esta también dice 10, y nada que ver una con la otra. Yo en realidad, no me, acá tengo más, tengo una trincheta. Yo en realidad, amigas, no me guío por las, números de, por los números de crochet, de aguja. Porque yo tejo muy fino, y la verdad, que, sinceramente, este, a veces, donde piden un número, una número 10, yo tengo que usar una número, dos veces más fina, porque no me resulta, este, porque tejo muy flojo. Entonces, yo tengo más foolish preference. No me U ,